Cambios a favor de la diversidad en la Academia de los Oscars para doblar el número femenino de miembros y de minorías en 2020. La decisión se ha tomado después de que en las nominaciones de este año no haya ningún profesional negro, lo que ha provocado que el actor Will Smith y el director Spike Lee vayan a boicotear la ceremonia del próximo 28 de febrero.